Según observadores nacionales e internacionales, así como investigadores, destacan que Honduras es un paraíso para las aves, motivando de esta manera el aviturismo en los extranjeros. Bueno, realmente esto es placentero, noticias positivas. Honduras se sigue afianzando en lo que es el sector de aviturismo. Para algunas personas que al principio dudaban de que realmente esto podía representar un sector de crecimiento para el país, poco a poco se van convenciendo de que Honduras no solo es sol y playa, no solamente tenemos Copán, Islas de la Bahía, La Ribera, todo lo que es la zona del Caribe, el sur, sino que también tenemos este nuevo producto turístico. Que poco a poco va fortaleciéndose y dando a conocer todo el país. Las especies de aves en Honduras oscilan desde el contiján azul hasta la gloriosa guacamaya, roja y el diminuto colibrí esmeralda. Y nuestro equipo encontró 20 especies de playeros durante el día, incluyendo algunas especies que solo están de paso por un par de semanas, como el White Rump Sandpiper. Especies descalcadas que encontramos incluyen el Oscillated Quail. El Oscillated Quail era un, nosotros vimos un Lifer, un ave que nunca en mi visto he tenido la oportunidad de ver antes. Este fue súper cheque, súper divertido para mí. Y también nosotros vimos un ave que entre todas las personas alrededor del mundo que estaba observando aves, vimos un Great Swallowtail Swift. Y el único registro de este ave durante el Global Big Ray era aquí en Honduras. En suelos catrachos existen más de 70 especies de aves rapaces y un aproximado de más de 40 especies de colibrí, siendo Honduras uno de los países con más atractivos en aves. A Honduras como un paraíso para la observación de aves. Honduras Birding Paradise es uno de nuestros lemas, porque en Honduras los observadores de aves siempre están impresionados con la diversidad de aves que encuentran cuando visitan el país. Es un país con una gran diversidad de aves y donde sea que vamos a visitar sitios prioritarios para la observación de aves, encontramos muchísimas especies de interés para los, tanto para cualquier observador, pero incluso también para la gente que visitan de otros países. Con imágenes de Osvaldo García, informó Paula Copos. Cuando hay noticias de Trata Canal 6, siempre es primero.